Pintura, manualidades, inventos, tutoriales, máquinas electroportátiles, tutos de informática, recetas de cocina, trabajos en madera, metal y plástico reciclando material, artesanías y trucos de diferentes oficios, todo esto y mucho más mientras hago mi taller. Esta técnica sirve para que no se noten los brochazos y para que no tengas que andar utilizando la pistola. Muy buenos días a todos, hoy voy a hacer un motivo marinero. Lo primero que voy a hacer es el salvavidas, para eso voy a coger esta anilla, que es una anilla de esas de las barras de madera para poner cortinas, le voy a quitar esta embrilla y la voy a lijar. La he lijado con lana de acero del triple cero. Ya le he puesto un alambre para poder colgarla y sujetarla de anilla y que no me estropee la pintura y la voy a colgar para que seque. Voy a dejar colgando la anilla toda la noche para que escurra y se seque y mañana le daré la segunda capa para que quede perfectamente pintada. Vale, pues ahí tenéis la pieza perfectamente pintada al fondo. Luego le daré otra capa pero ya se ve. Hay que tener cuidado con la gota. Me refiero obviamente con la gota a esa gota de pintura que queda, porque toda la pintura que sobra se va hasta la parte de abajo. Entonces cuando está húmedo hay que irla quitando con un papel absorbente y finalmente se seca. He puesto abajo esto para que no salpique, no me manche el suelo. Una vez seca la pintura se lija con lana de acero para que quede perfectamente terminada. Todo esto que estoy pintando forma parte de un motivo marinero, que es un salvavidas con unos remos, la anilla es para el salvavidas y ahora voy a hacer lo propio con los remos. Con unas hembrillas cerradas engancho los remos. ¡Ojo, truco! Como los remos son muy largos y delgaditos he cogido este tubo que es de una barra de cortinas, le he puesto una contera de goma de esas de las patas de las sillas y lo he llenado hasta la mitad de pintura. Pese a llenarlo de hasta la mitad solamente de pintura, aún así me he rebosado. Primero el uno, el otro y a colgar. Ayer intenté hacer lo que voy a hacer hoy con un bote de pintura vieja y no. He puesto aquí unas marcas que me van a permitir sumergirlo hasta que queden los dos parejos. Y voy a empezar por este extremo donde va a ir de color, lo voy a pintar de color rojo. He intentado aquí hacerlo ayer con pintura vieja pero ha sido un desastre porque está toda como apelmazada y eso que la di disolvente y eso y tal, y la removí y tal, pero no hubo manera. Bueno, entonces volvemos a lo mismo. Lo vuelvo a enganchar con estos, esto para dejarlo uno colgado por la noche, que vaya secando. Voy a hacerlo hasta la marca más o menos. de este. Más sencillo imposible. Y el otro lado lo mismo. Voy a dejarlo aquí unos minutos, y luego cuando ya no gote, lo paso al colgadero. Bien, pues esto es todo lo que quería enseñaros. Si os ha gustado, suscribiros. Como veis, esto es cuando estaba metiendo el remo en la pintura mala. Es una lástima, pero bueno. La técnica con pintura buena hubiera sido perfecta. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Suscríbete, que da gustito. A que no sabes la diferencia entre el papel higiénico y la cortina de baño. ¿Que no? Con que fuiste tú, ¿eh?